... Siguen las denuncias por parte de las familias hacia la administración tras quedarse muchos alumnos sin matricularse en colegios de su barrio. Cruz Roja Aragón ayuda a más de 340 jóvenes a encontrar empleo gracias a su labor formativa y a un seguimiento individualizado. Donar sangre es donar vida, es la premisa que quieren trasladar desde la Hermandad de los Donantes de Sangre de Aragón que mañana celebran el Día Internacional de la Donación de Sangre. Tendremos que ir al colegio que nos asignen, pero eso no quiere decir que estemos de acuerdo. Las denuncias continuarán porque no es cierto que todos los niños se vayan a escolarizar en su barrio. Esta es la amarga queja de un buen número de padres que tras no entrar su hijo de tres años en diferentes colegios cruza los dedos para que al final no le toque a un centro alejado de su domicilio que le obligaría a hacer el trayecto en tranvía. La selección de los colegios se ha hecho atendiendo a las condiciones demográficas de su área de ubicación así como de las necesidades de índole personal o familiar del alumnado actualmente matriculados en los mismos. Por parte de la Federación de Padres FECAPA Aragón creen que crear una zona más para dar cabida a más alumnos no tiene sentido. Escuchamos a su presidente Miguel Ángel García. Lo que defendemos y le insistimos a la administración es que sea especialmente sencilla las peticiones que hacen los padres en su primera opción. Hay que pensar que tradicionalmente los procesos de elección terminan con un número en torno a 50 a 100 alumnos que no son admitidos en ninguno de los colegios elegidos por los padres. Lamentan que en las aulas de algunos barrios no haya suficientes plazas para todos los niños. Ha habido una gran demanda este año y para 253 plazas ofertadas ha habido 432 solicitudes. La ratio máxima de las aulas es de 18 alumnos lo que según por parte del Gobierno autonómico beneficia la atención individualizada y se elabora un plan de acción tutorial específico para cada aula. La Federación de Padres FECAPA Aragón pide a la administración que sea sensible y ajuste los ratios a la petición de los padres. Ya tenemos el punto de proximidad por el domicilio familiar que es el kilómetro y ahora entendemos ya que esas zonas que vienen ya de antes pues ya no se deberían plantear. Sin embargo, el Departamento de Educación lo que hace es ir subiendo zonas en Zaragoza y eso pues a nosotros nos parece que va en contra de la libertad de la elección de centro de los coceros padres. Las denuncias y quejas por parte de las familias hacia la administración siguen apareciendo pero por el momento ninguna ha sido solucionada. Mañana jueves 14 de junio se celebra el Día Mundial de la Donación de Sangre. Hemos hablado con la presidenta de la Hermandad de los Donantes de Sangre de Aragón Mari Carmen González que recuerda los periodos en los que se puede realizar una donación. Nos falta todavía solidarizarnos con la donación de sangre porque si sangre no hay vida. Entonces, porque vayamos una vez al año no, lo importante es la continuidad. Los hombres pueden donar cada tres meses y las señoras cada cuatro meses. González hace hincapié en que la donación debe realizarse de forma constante ya que existen elementos sanguíneos con fecha de caducidad. Que ningún hospital carezca del bendito recurso como es la sangre y los componentes que se donan cuando se donan que son hematíes, plaquetas y plasma. Y luego tenemos una cosa volviendo a lo que estábamos hablando que son los hematíes, la sangre dura 42, 43 días. Después ya nos sirve. Las plaquetas duran de cinco a seis días máximo y lo único que se puede congelar es el plasma. Para mañana, Donantes de Sangre de Aragón tiene previstos actos promocionales en la sala de formación de MAFRE mientras que por la tarde será en el Centro de Salud de Cariñena. El PP tiene claro que el contrato público que sacó el Gobierno de Zaragoza en común para alquilar 14 bicicletas, siete de ellas eléctricas, para uso exclusivo de los funcionarios y por 40.000 euros, tiene segundas intenciones, por eso ha solicitado al equipo que dirige Pedro Santisteve que paralice el contrato. El concejal del PP, Pedro Navarro, ha criticado que el consistorio destine hasta 80.000 euros en cuatro años, unos 6.000 euros por bici, siendo que con ese mismo dinero se podrían comprar o bien 80 bicis eléctricas o 53 motos eléctricas o 500 abonos anuales del servicio bici de Zaragoza. A esto se le suma que la empresa propuesta como adjudicataria no ha presentado la documentación prevista ya que por temas económicos no puede mantener su oferta. Por ello, se ha procedido a recabar la misma documentación al licitador siguiente, que tendría un presupuesto mayor. Escuchamos al concejal del PP, Pedro Navarro. Ahora va a costar todavía más por la incapacidad en la gestión que ha demostrado en estos meses casi un año ya el equipo de gobierno de Zaragoza en común. Creemos que el dinero hay que destinarlo a las necesidades reales de los ciudadanos y desde luego los ciudadanos de Zaragoza y los funcionarios de este ayuntamiento no han pedido 80.000 euros en bicicletas. No es necesario. Hay otras posibilidades más eficientes, también ecológicas, como por ejemplo 500 abonos del servicio bici. La respuesta por parte de Zaragoza en común es que dicho servicio se había solicitado por muchos funcionarios del ayuntamiento. Jóvenes entre 16 y 30 años que abandonaron los estudios y que cuentan con poca experiencia laboral, además de no encontrar trabajo o que éste sea esporádico. Además, muchos se encuentran en riesgo de exclusión social por su origen, economía o por tener alguna discapacidad. La mayoría tienen inquietudes y aspiran a una vida mejor, pero a menudo se sienten desorientados, bajos de autoestima o no saben bien en qué formarse o dónde pueden encajar. Necesitan un apoyo específico que entienda su situación personal y social y es ahí donde entra el programa operativo de empleo juvenil de la Cruz Roja que nació con el objetivo de paliar en lo posible esta situación. Escuchamos a Natalia Pamplona, técnico del programa de formación de jóvenes en garantía juvenil de Cruz Roja Aragón. Tenemos cuatro programas operativos que son aprender trabajando, escuelas de segundas oportunidades, un programa de formación y otro de orientación en el que se trabaja con jóvenes inscritos que son beneficiarios en garantía juvenil que son menores de 30 años en los que desde el inicio se les intenta crear que ellos tengan una profesión, una profesión no solo un empleo sino que ellos apuesten por tener una profesión en alguno de los sectores emergentes de Aragón. Esta es la realidad a la que se enfrentan miles de jóvenes en el territorio. En Aragón participaron en el programa de 2016 a 2018 más de mil jóvenes de los cuales más de 340 encontraron empleo y más de 320 consiguieron una cualificación. La tasa de paro juvenil es ya de por sí alta pero en estos casos hasta se dobla y alcanza un 25% pero en los últimos años ha ido mejorando en Aragón. Es verdad que han descendido menos en los menores de 25 años por un tema de cualificación y experiencia profesional. Actualmente están en torno a un 25-32% de desempleo juvenil. Estamos por debajo de la media nacional pero sí que tenemos que seguir haciendo mucho hincapié sobre todo en la calidad de los empleos que se encuentran. Actualmente están realizando el cierre de los programas operativos de empleo juvenil que han estado realizando desde 2016 hasta 2018 y las perspectivas que tiene la Cruz Roja de cara al futuro son continuar con el trabajo realizado hasta ahora pero con un enfoque muy claro hacia las nuevas tecnologías. La movilidad y la falta de transporte público son una de las principales quejas de los vecinos del barrio de Torrero La Paz. Hemos hablado con el presidente de la Asociación de Vecinos de La Paz José Luis Villalobos. El tema del 23 es una línea que vertebra lo que es el barrio de Torrero pero en este momento la verdad es que tiene una carencia en cuanto a las frecuencias pues está bajando considerablemente o sea se están incrementando los tiempos de espera y eso pues claro evidentemente estamos intentando reivindicar que esas frecuencias se mejoren sistemáticamente porque si no la verdad es que el barrio se queda un poco colgado en cuanto a los servicios. Y luego tenemos el otro autobús fundamental también que es el 39 que sobre todo a partir de los fines de semana pues entre los sábados y los domingos y por ahí a partir de las 10 y media a las 11 prácticamente nos quedamos sin servicio. En cuanto a las infraestructuras reivindican la construcción de un puente que una la rotonda Villa de Pau con la calle de Santa Gema para evitar la saturación del tráfico. Ya los presentamos en los presupuestos participativos del año pasado nos dijeron que no entraba porque se pasaba de presupuesto pero es la construcción de un puente para intentar evitar los atascos que se forman precisamente en lo que es la salida del parque de la paz y la entrada en el barrio de San José. Es una cosa que estamos reivindicando hace cantidad de tiempo porque se forman unos atascos realmente considerables y es una infraestructura relativamente sencilla muy difícil de construir pero que se está tardando y se está retrasando en el tiempo la construcción de este servicio. Del mismo modo reclaman un mayor número de médicos de cabecera para reducir las listas de espera en el centro de salud y que la asistencia en el comidor social para personas de la tercera edad no recaiga exclusivamente en las entidades religiosas. Piden que el sector público se involucre en este sentido. El básquet Zaragoza ha anunciado que Salvaguardia deja de ser el director técnico del club. El valenciano que llegó a la entidad rojilla en noviembre de 2016 se ha despedido a través de un comunicado oficial en el que se muestra orgulloso por haber alcanzado los objetivos marcados. Al mismo tiempo el básquet Zaragoza ha confirmado que su sustituto será Pep Cargol quien hasta ahora había ocupado el cargo de entrenador. Previamente Cargol ha sido jugador entrenador de las categorías base y entrenador asistente de Joaquín Ruiz Andreu Casadeval y J. Cuspinera. De esta manera el club continúa rastreando el mercado en busca de un entrenador para a partir de entonces empezar a confeccionar la plantilla y en el aspecto económico Tecniconta deja de ser el patrocinador principal del equipo. Esta tarde continuarán las lluvias que van a ser persistentes en el Pirineo en la cara norte en la zona fronteriza con Francia en la montaña de la Ibérica nubosidad de evolución diurna no se descarta que allí aparezcan chubascos aislados también en esta tarde de miércoles en el resto los cielos poco nubosos o el cielo despejado completamente el cierzo el viento del norte va a incrementar su fuerza las rachas moderadas con intervalos de rachas fuertes en el valle del Ebro más flojo en el resto de Aragón el cierzo mantiene a raya las temperaturas máximas se esperan 25 grados hoy en Zaragoza 24 en Huesca 22 en Teruel mañana jueves la estabilidad se impondrá ya de manera absoluta en Aragón el cielo estará despejado veremos mucho el sol y solo algunas nubes en zonas de montaña pero decorativas sin mayores consecuencias y temperaturas eso sí sin cambios importantes porque el viento continuará soplando del norte el noroeste en el valle del Ebro el cierzo bajará un poquito su intensidad ya no será tan fuerte y será moderado en el resto de Aragón el viento será del oeste flojo en cualquier caso mañana jueves esperan unas temperaturas máximas de 26 grados en Zaragoza y en Huesca algo menos en 23 se quedarán en Teruel en Huesca en Huesca